¿Qué onda amigo? ¿Tenés la droga lista para traerla? Hola loco, sí, a los 8 en el mismo lugar de siempre, estamos viendo ahí. Dale, dale, más vale, yo me estaba por acá dando vueltas por la zona, vigilando, así que no pasa nada. Dale, dale, nos vemos. Espero que Tijil no me caiga, la concha de su madre. ¿Qué onda hermano? ¿Todo bien pa? ¿Todo bien, pero a ver? ¿Qué onda eso? ¿Todo bien? ¿Todo bien, en eso? ¿Todo bien, hermano? Fijate si querés. ¿Cómo está eso? Todo listo. ¿Listo qué onda? ¿Está rico o no? Esa es la plata que va a hacer con eso, hermano, le mejor el pa ahí. Uy, no me digas eso, hermano. Bueno, más vale. Disfrútalo, pa. Gracias, bebé. No me juego con eso, eh, que tire muy fuerte. Vale, bebé. ¿Qué onda, Ratti? ¿Qué onda, Ratti? ¿Qué es el novio? Hola Bueno, ¿listo? Escuchame Voy a ir a una mina a retirar la droga No te preocupes, que es de confianza No, no te preocupes vos, anda tranquilo Nos vemos Nosotros me dije que cae yo Él está llegando Vamos a ir a protegerse Muy bien ¡Alco, policía! Ya, caballo, te quemo Yo te quemo Yo te quemo ¿Con qué andas veniendo, eh? Ay, me están haciendo mal Quedas bajo arresto por venta y posesión de estupefacientes Y estoy descallando ¿Cuál es su nombre? Sarmiento Marino Edad 20 Tenía esto Dios mío, eso Adiós Sarmiento, tiene derecho a guardar silencio O todo lo que diga puede ser usado en su contra Tiene derecho a tomar un abogado o el Estado le otorgará uno Seguro el móvil No, no, no